Buenas noches gente bonita ¿Cuántos vinieron a farrandear? Nuevamente es un honor y es un placer estar delante de tanta gente hermosa Es un orgullo para mi ser llanero Y ser hija del maestro Joaquín Rico Sé que muchos de ustedes lo amaban Así que con amor y con orgullo les dedico estas canciones a todos ustedes Ay, este honor, oh señores Con sabor a carne y asada Lo dedico con cariño a la llanora Esa hermana se hará un calcazanare Palmeta y arrichada Varinas y portuguesas Aguero y con tierra soñada Aguelito en el apur El olor no puede ser el que manda Sabia a piñas y marronas Sabia dulce de guayabas Ácido y es salado Aguero y arreglo como retaba Huele a más tranco peludo Hasta el mar recién floreada Tiene olor a paradero Vamos tarde y sin quemada Es rato como la lluvia Es rato como el agua Es antiguo como el viento Es como eco en montaña Oropo del llano mío Hijo de esta tierra llana Joropo reció cañío Que Florentino cantaba Joropo tocó de carpa Con pandolín y disparra Es joropo sabanero Que se que llevo en el alma Es el joropo señores Que nació de las entrañas Es la tierra no muy buena Que sufre y no dice nada Allí en joropo es caminos Es el mensaje que habla Que de la torta del espinito Que el cigarrón que la halaga Es el joropo en los labios Que el llanero que cabalga Es mi joropo en el pepito Que de la soga tramoneada Que se le botan los pepitos Que se sujeten la barra Que se cantara de caras Que se oye en la madrugada Es el joropo señores Que el traigo de la sabana Para cantar y a mi gente Con ojo venezolana Y el joropo sabanero Es para el cantor navio Porque de la entonación Fuera me odia Y así lo joropo Tú eres el rey De mi llano tan querido ¿Qué pasaría si hace un día No dejara ser el vino? Sufrirían los garotales Los guerrales y caminos Que darían tristes Que los caños No cantarían que a yo vino Y el padrote sin su atajo Que rincharían tristecido Porque se fue con el tiempo Que el joropo campesino Pero no creo que suceda Todos estamos contigo En los campos solitarios Cuando lo veo es sucesivo Siempre estoy con el joropo Que el joropo está conmigo Y siempre lo he emocionado Sender joropo su amiga Y es que me cobré del cuerpo Como cigarrón perdido Y me hace sentir tan libre Que hasta después me olvido Cuando canto el joropo Te pongo todo el cariño Pa' que digan los demás Que soy llanera genuina Ese sabor rico yo tengo Que odio mi llano lindo Que hoy me pongo a recordar Que yo estoy conmigo Cuando mi caballo era Un caldo de cordoncillo Que fuera en el paladero Un flomoso color amarillo Me hace envolver con su aroma Que yo estaba florecido Mi corazón recostaba Cuando cantaba un ruido Y el joropo saballero Cantaba por mis oídos Ese mensaje señores Lo recibí cuando niña Para cantarles a ustedes Precisamente he venido Espero que los divierta Este golpe no he vencido Y a que esposa Ese hermano Comenzado dentro del pino